A veces me pregunto para qué sirve el tiempo Cuando ayer nos repetíamos lo mucho que nos entendemos Será que es necesario dejar todo como está Será que es necesario que empecemos a olvidar Piénsalo, por favor No es necesario que a mi amor le digas adiós Si existen esperanzas dime ya Prometo hacerlo bien y no falla Dime qué pasa, por qué me rechazas A diario me pregunto qué hice mal Dime qué pasa, por qué me rechazas Si soy el mismo que te conquisto No es necesario que a mi amor le digas adiós Sé que me has pensado más que nunca como yo a ti Y me duele que tu orgullo sea el que hable si hay tanto por decir Mi corazón maldita una oportunidad No quiero repitar pero el mundo se me va Y me acepta como soy No es necesario que a mi amor le digas adiós Si existen esperanzas dime ya Prometo hacerlo bien y no falla Dime qué pasa, por qué me rechazas A diario me pregunto qué hice mal Dime qué pasa, por qué me rechazas Si soy el mismo que te conquisto No es necesario que a mi amor le digas adiós Y que este amor se va Si quieres chequea mi twitter lo que yo comento con todos mis manos Que eres mi vida a mi cielo que aun yo te amo con todas mis ganas Si hiciste la esperanza, dime Prometo hacerlo bien y no falla Dime qué pasa, por qué me rechazas Si soy el mismo que te conquisto No es necesario que haga de amor Le digas adiós No es necesario que, no es necesario que Que le digas adiós Para sorprender con una jugada perfecta Solo hace falta tener una carta bajo la manga Y aquí están un par de haces ¿Cuánto? 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 Si hiciste la esperanza, dime Prometo hacerlo bien y no falla Dime qué pasa, por qué me rechazas A diario me pregunto qué hice mal Dime qué pasa, por qué me rechazas Si soy el mismo que te conquisto No es necesario que haga de amor Le digas adiós Almost Almost